Y a darse, 10 más o menos, el Peti Vidal volviendo a combatir en su montevideo natal con pantalón blanco, con lentejuelas, asumiendo la iniciativa frente a un Díaz que luce pantalón gris, también con lentejuelas. Hay demasiadas expectativas por el desempeño de Amilcar Vidal, por su carrera. Los ojos del pueblo boxístico uruguayo están puestos en él. Tres peleas y tres victorias en Estados Unidos ha conseguido el Peti. Dos triunfos por knockout y rápidos. Frente a Emanuel Alim en su última presentación por puntos. Edward Ortiz fue la última victoria antes del límite en Estados Unidos. Isaac Prieto, un invicto que lo enfrentó en la primera pelea de Vidal en Estados Unidos, sucumbió en la primera vuelta. Llega Vidal con la derecha. Había iniciado su hostilidad también. El loco Díaz descargando abajo y arriba. Golpes bloqueados por el pújil de Montevideo. Cross de izquierda del Rafaelino. Derecha cruzada de Vidal. Es más alto, tiene más alcance el pújil local. Hay que decir que el título que está en juego es el que tiene real reputación para la región en el Consejo Mundial de Boxeo. El título latino. Bueno, buena derecha de Vidal. Profundo el golpe. Recto. Lo hizo ver el cielo raso del estadio al loco Díaz. Sin embargo, no se achicó y siguió tirando manos. Aunque Vidal está gobernando la distancia. Mejor volumen de golpes. Está presentando el de Uruguay. Díaz camina, retrocede, espera el momento para la contra. Descarga abajo. Falló la derecha Vidal. Hizo contragolpear con el puño diestro Díaz. Retrocedió a tiempo el invicto. Le levanta bien la guardia. Aunque alguna izquierda se centró del santafesino. Está concentrado abajo. Respetándolo Vidal. No quiere dar ventajas, Vidal. Buena izquierda en gancho. Lanza poco hasta el momento. Enfrascados en el cuerpo a cuerpo. La derecha arriba de Vidal. Cross diestro del uruguayo. Pareció sentir esa mano el loco Díaz. Gancho zurdo de Vidal. La contra de derecha de Díaz. Que se mostró respondón en el final de la vuelta. Gancho diestro de Díaz. Voto de confianza para el argentino más comprometido en la vuelta. Queriendo ser protagonista. Ofreciendo espectáculo. Y dominando el ring. Veremos si se impone el prestigio del uruguayo. Segunda vuelta relata Marcelo González por Tice Sports. Aquí estamos compartiendo la transmisión con Silvana Carcetti. Con Luciano Jurnet. Mañana estaremos desde Inglaterra acompañando al Tornado Bastida. En su pelea ante el local Yoshkeli. Con Perazo, con Charito, con Riesco. Muy difícil la presentación de Bastida. Pero le deseamos el mayor de los éxitos a el marplatense. Buena perca de Díaz. Desde el rincón neutral. Metió un lindo ascendente el argentino. Que ahí llegó duro con la derecha. Y la sintió Vidal. Pareció vacilar el local. Se movió la estantería. El premio, el riesgo. Y Díaz está confiado en su golpeo. Aunque Vidal no abandona la iniciativa. Se entusiasmó el rincón argentino. Con Baez, con Lobos, con el perrito Vítor. Y el boxeador profesional de Concordia que está allí. Vidal está exigido hacer una buena presentación. Sus números, su campaña, la tiene que defender esta noche. Llegó con el cross de izquierda Vidal. Está combatiendo como local, pero sin el fervor popular de una velada especial. Organizada por Samsung Boxing y Tello Box, allí en la capital de Uruguay. Sí, pero si busca esa proyección internacional de la cual hablabas en el inicio, Marcelo, esta victoria debería ser contundente. Ahí llegó Vidal con la derecha. Hablaba del calor popular que está ausente, aunque se siente igual en lo nublar del poco público. Es una velada con invitaciones especiales. No se han expendido localidades para esta función. Función privada. Casi, casi. Vidal con la derecha. Otra vez lo hizo saludar al loco Díaz. Que luego de sus aciertos en este segundo round, pareció haberse guardado las armas. Más, esperando otro momento oportuno para sacar los cañonazos. Que han conmovido a Vidal, como pocas veces lo hemos visto. Buen gancho zurdo del uruguayo. Díaz cerca de las cuerdas. Metió un buen cross de izquierda el de Argentina. Gancho zurdo. Uno por uno. Últimos diez segundos. Trabaja abajo Díaz. También Vidal. Toca con dos izquierdas a la cabeza el uruguayo. Responde Díaz con la derecha, con la izquierda. Umbral de la incertidumbre. ¿Qué hay más allá si corro ese riesgo? Bueno, por el momento está disfrutando. Tercera vuelta. Nos informa la comisión amateur de la Federación Argentina de Box. Que el sábado 6 de agosto, a las 15 horas, se hará el pesaje para los boxeadores mayores en el regional. Uno y dos, clasificatorio para el nacional de San Rafael Mendoza. Sorteo a las 17. Comienzo de las eliminatorias a las 18. Esto será el sábado próximo en la FAP. Linda tardecita de boxeador. Podrían pasar ustedes si se acercan a Castro Barro, 75. Cuando vemos un activo Díaz, iniciando la vuelta 3. Un Vidal que acierto en un lindo gancho zurdo. Intentó con el cross el uruguayo. Ahí tocó bien de izquierda. Amílcar Vidal. Está fantando Amílcar apetito ofensivo en este combate. Vidal viene de dos victorias por puntos, Vidal. Y luego una victoria por knockout. Lo que fue su última presentación, el 2 de abril. Ante el paraguayo Osmar Domínguez Chamorro. Buena mano allí. Díaz el 1-2. Confundido Vidal. Trabaja con un buen plan de pelea el rafaelino. Dejando hacer al uruguayo y contragolpeando. Caminando por ahora bien el cuadrilátero. Pero tiene que tener en cuenta, y no abrimos el paraguas por esto, que hay tres jueces uruguayos. Designados por la Comisión Uruguaya de Boxeo Amatera y Profesional. Cuando vuelve a llegar Díaz con el gancho de izquierda. Está teniendo problemas, Vidal, con los golpes ascendentes del Santa Fecino. ¿Será consciente de esto? ¿Será consciente de su ausencia en la pelea, Vidal? Insistimos con lo que dijimos en el bloque anterior. Hablábamos con Luciano. Ha sentido mucho la muerte de su papá, Vidal, ocurrida en agosto del año pasado. Y no fue él mismo luego de esto. Vidal recibiendo la derecha goleada de Díaz. La izquierda del argentino que llega dos veces. Vidal camina, va hacia adelante. Ahí hacía el con el lindo atroz de derecha. Se le entusiasmó el público. No encuentra el norte, Vidal, hasta el momento. Gancho derecha de Vidal, cross, diestro de Díaz. Otra derecha de Díaz. La combinación del argentino. Están llegando con facilidad al uruguayo. Suena la campana. Lo dicho, el knockout negativo frente a Sánchez. Y la victoria frente a Nicolás Brito, así se dice, en julio. La tarjeta de Silvana le da los tres asaltos al loco Omar Díaz. Arranca la cuarta vuelta. Vidal buscando la pelea, pero no la está encontrando. Díaz llegando con la derecha al cuerpo. Vidal avanza, pero no toma la iniciativa. Un punto tiene la gente en favor del púgil de Rafaela. Derecha volcada de Vidal. Está más rápido el argentino. Anticipa la maniobra. Llega antes. La lectura. Más fina. Silvana, anote estos nombres. Fabricio Gadea, Nicolás Perillo y Matías Morales. Son los jueces de esta pelea. Ok, yo les estaba preguntando quiénes son. Todos de la Comisión Uruguaya de Boxeo. ¿Por qué ya en dos oportunidades me está hablando de los jueces y vamos por el cuarto round? Marcelo, me está poniendo nerviosa. El diablo sabe más por viejo que por diablo, Silvana. Esa es casi una verdad de perogrullo en el boxeo. Está cumpliendo una buena actuación Díaz, pero con los detalles de fuera del ring que les mencionamos, creemos, no voy a usar el plural, creo que Gabriel Díaz tiene que hacer algo más. Ahí cruzó bien la izquierda. Devolvió Vidal con el jab. Le pasó bien ahí el uruguayo. La derecha cruzada al loco. Yo ya le digo que más allá de lo que digan los jueces, tres asaltos fueron para el argentino y me preocuparía bastante en la esquina de Vidal con el desempeño que está mostrando si es que quiere pelear con Charlo. Vidal está retrocediendo ahora. Está cediéndole la iniciativa a Díaz por primera vez en la pelea como ensayando un cambio de táctica. Lo busca el argentino. Castiga con derecha, con izquierda. A los planos inferiores. Aguanta Vidal. Contragolpea con dos izquierdas en cross. Llegó Díaz con la zurda arriba. También con la derecha acompañada por un cabeceo de uruguayo. También la técnica ha modificado. La ratos desmaya su guardia. Ahí vemos a Samson, el promotor. Y a su lado Alberto Isabela, que es el propietario de este hermoso gimnasio. Surda de Vidal. Me parece un actor argentino muy famoso que le gusta el boxeo. Ferro. Buena. Muy bien. 4 a 0. Round 5. Vidal atrás. Para muchos, sorpresivamente. También para la gente. Dos puntos en favor de Gabriel Omar Díaz. Me va buscando otra vez la iniciativa. Buscó con la izquierda arriba. Contragolpeó Vidal con el gancho surdo al cuerpo. Pasó bien esa mano Vidal. Que ahora produce poco en ataque. Siguó bien Díaz con el gancho a la zona blanda. Gancho de izquierda arriba en respuesta del uruguayo. Desdibujada la imagen del pugilista oriental. Que falla a la derecha. Ahí estampó bien la zurda. Tanto en jab como en gancho a la humanidad de Díaz. Que pegó un golpe bajo. Advertido por el referí. Por eso disculpó Vidal al argentino por esa acción. Palla a la derecha Díaz. Buen paso atrás de Vidal. Pero no vuelve. Está con un boxeo laxo. El explosivo Petty del Mendoza Fighting. Raro en él. Pero Díaz tiene un control mental de la pelea en este momento. Aunque ha aflojado un poquito. Se siente dominante Díaz. Lo expresa también en su rostro. Pero en los golpes no ha tenido mucha presencia el de Rafael en esta vuelta. Llega Vidal con la izquierda. Ya. Buen gancho. Trabaja Díaz el cuerpo. Contragolpea Vidal con la izquierda. Engancho a la cabeza. Cross de derecha de Vidal. A la carga de nuevo Díaz. Le ha probado la mano Díaz a Vidal. No lo ha hecho retroceder. Un buen pasito allí del uruguayo que metió una linda izquierda. Pero no notamos pimienta en su golpeo. Recordamos que hace unos seis años Vidal tuvo un accidente muy serio. Cuando todavía era a matar. Una camioneta lo atropelló en la ruta cuando él estaba saliendo a hacer footing. Prácticamente le destrozó el bíceps izquierdo. Ya lo daba a Navidal por desahuciado para el boxeo. Sin embargo, se recuperó muy bien. Hizo una gran campaña. Cuando Díaz llega con el cross de derecha. Se irán trabajando los ascendentes ahora también. Golpe por golpe. Los sorprende la campana. Esta es una producción de TV Ciudad de Montevideo. Un canal nuevo que por primera vez está haciendo boxeo. Nosotros estamos tomando la señal de TV Ciudad. Y aquí estamos con esta pelea a diez asaltos por el título latino de Amílcar Vidal. Que defiende por tercera vez. El uruguayo ganó la corona ante el argentino Nicolás Luquez Palacio. En el estadio Peñarol de Montevideo. Esa fue la primera vez que Vidal completó la distancia. Luego realizó dos exposiciones de la corona frente a Martín Bulacio y ante el paraguayo Chamorro. Y hoy está con más problemas que de costumbre. Aunque lo hemos visto con Luciano Jurnet en Urlingam. Lo que fue la última presentación de 2021 para Vidal. Donde para nosotros fue beneficiado por el fallo ante el cordobés Bulacio. De ganar este combate Díaz. Sería el tercer argentino campeón latino actual, regular del consejo. Que son los títulos que sí hacen ingresar al ranking. Buena derecha de Díaz. Con un guante en el cual Luciano Jurnet ha percibido un defecto. Vamos a seguir más atentamente. Luciano tiene vista del INSE. Trabaja Díaz. Cruza a la izquierda. Mete la derecha al cuerpo. Gran actuación del peleador argentino en la capital uruguaya. Ráfaga de golpes de Vidal desde las cuerdas. Más efectista que efectivo. Pero llegaron algunos puños. Derecha en cross. De Amilcar. Buen gancho. El uruguayo cruza bien la izquierda. Pero por dentro se metió la zurda de Díaz. Con la confianza por las nubes. El púgil de Rafaela. Ha mantenido un ritmo sostenido. Díaz. Con presión. Con precisión. Bueno, ahora amagando el bolo punch. Esto que le vimos a Lennar, ¿no? Por ejemplo. El golpe que hizo famoso Kid Gavilán, pero que creó otro boxeador. Llamado Seferino García. De las Islas Filipinas. De las Islas Filipinas. Arranca un nuevo asalto en el American Box. El Barrio Sur en Montevideo. El séptimo de la suerte. Recuerda, Ragaza. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Los famosos martes de boxeo en español. Derecha arriba de Díaz. Combinó bien también con la izquierda al cuerpo. Falta decisión en el uruguayo. Allí está la tarjeta de la gente. Díaz alejándose para nuestros seguidores. En una velada histórica. Porque a continuación se va a realizar el título Super Gallo de México. Estaremos con relato y comentario junto a Luciano Jurnet. En la transmisión de Taze Sports Internacional. Derecha arriba de Díaz. Respecto a un título de otro país disputado en Uruguay. No será la primera vez. Ya que el país oriental albergó cuatro títulos argentinos. En toda la historia del boxeo. En cuanto a primeras veces, sí. Es la primera ocasión en la cual un título de México se va a disputar fuera de su tierra. Derecha de Vidal. Un paso hacia atrás. No es la noche más lúcida del uruguayo. Pero tiene pimienta en sus puños. 12 knockouts en 15 peleas tiene el uruguayo. Solamente cuatro en 16. El argentino que recibió un duro gancho al cuerpo. Un golpe que Vidal usó mucho en su carrera que esta noche estuvo ausente. Le ha quitado piernas. Lo ha vaciado en este asalto. Pero me preocupa la falta de creatividad esta noche de Amilcar Vidal para aprovechar este acierto. Recordamos el knockout de gancho a la zona hepática que Vidal le propinó al cordobés Carlos Capelari. A principios de 2019 en el Radisson. Ahí llegó con la izquierda. Derecha arriba de Díaz. Cambian golpes. 10 segundos. Ahí quedan al asalto. Ahí lo va llevando Díaz. Haciendo de tripas corazón. Luego de un mal momento. Busca la pelea. Siguiendo la tradición de otros fanáticos del boxeo que han sido presidentes. Antes íbamos muy seguido de Uruguay. Hablo de Tabaré Vázquez. Sanguinetti. Y aquí estamos con la prosecución de este combate. Y la derecha de Vidal. Díaz tiene que apretar un poquito el acelerador. Por no confiarse con lo que hizo hasta ahora. No, porque faltan tres vueltas. La pelea es larga. No hubo ninguna caída. Transmitiendo para la televisión uruguaya que produce este evento. Está el ex boxeador Fernando Cleffi. Allí con auriculares a la izquierda. Ha sabido pelear varias veces en Argentina. Zurdo. Recuerdo una pelea con forma muy bonana, entre otros. Gancho zurdo de Vidal. Allí se luce. Esa es la distancia del uruguayo que llega con una linda derecha. Volvió a vacilar el loco Díaz. Reaparece el entusiasmo del público. Le piden el gancho al cuerpo. La derecha de Díaz en réplica. Y el que la está pasando no muy bien ahora es Vidal. Se confió el Peti. Abrió la ventana. Y le llovió una linda derecha. Y los que están ahora entusiastas son los del rincón argentino. Derecha en cross de Vidal. A estas alturas está para cualquiera el combate. La guardia desmayada en ambos. Hoy usó el término moneda al aire. Se lo robó Ragaza. En otra pelea Uruguay-Argentina. Que abrió la noche. La derrota de Aedo contra el látigo Rodríguez. Cansado parece Díaz. Que sin embargo hablábamos con Jornet. Mostró una linda preparación. Efectuada en Colón, Entre Ríos durante varias semanas. Trabaja Vidal al cuerpo. Ahora cruza a la derecha. Cruza a la izquierda. Y llega con otro derechazo más. Ahí comete errores Díaz. Ir hacia atrás sin protegerse. Son errores de cansancio. Sí. No logra rearmar la guardia cuando ataca. Y deja ventanales. Donde se filtran los golpes de un Vidal indeciso. Pero que todavía conserva el poder en los nudillos. Sí. Y en esa distancia es el Vidal más fuerte. En la media. Levanta el Aperca Díaz. Ahora reasume la ofensiva el Rafaelino. Pero Vidal lo toca con la derecha en media distancia. Últimos 10 segundos. Ambos están alcanzados. Próximo viernes estaremos en Catamarca. Próximo sábado en Delviso. Ya hablaremos de las próximas. En una pelea bastante pareja. Ahora hay que cerrar muy bien estos dos asaltos. Round 9. Últimos 6 minutos. Próximo viernes 5 en el Polideportivo Municipal de Pellegrini. En la provincia de Buenos Aires. Alexis Gómez contra Nicolás Albarenga. Cumplimos con los laburantes del Vox. Como Carlitos Gasparini. Y anunciamos una velada en su promoción. Atención que ataca Vidal. Ha encontrado llegada al uruguayo. En los últimos asaltos. Pero Díaz siempre respondió. Aunque insistimos. Ha aflojado físicamente el santafesino. Buena derecha de Vidal. Sonrió. Díaz regaza. Los asaltos que ha ganado Díaz fueron más claros. Los que ha ganado Vidal. Con una brecha menor. Pero tiene un tercer puño Vidal. O no. Causa daño. Usted también tiene sus años en el boxeo. Hablo del tercer puño. Con lapicera y papel al borde del ring. Claro, claro. Díaz y el ataque al cuerpo. La derecha, la izquierda de Vidal. Desde las cuerdas. Algo que me advirtió toda la noche. Ahora empiezo a pensar en eso. ¿Cómo tiene su tarjeta? Dos puntos de diferencia para Díaz. 77-75. Es poco. Sí. Derecha al cuerpo de Díaz. Responde Vidal con la zurda a la cabeza. Severo Carmona. A continuación. Contra Alexandro Barrios. Duelo mexicano. Título super gallo de ese país. En tierras uruguayas. Bueno, señor. Tranquilo. Es el rincón argentino. Que está en reprimenda. Hace un día que mostró una merma. Y trata de reasumir el ataque. Llega a la derecha de Vidal. Baja mucho la mano izquierda. El Rafaelino. Trabaja el gancho zurdo de Vidal. Abajo y arriba. Pero vuelve a atacar el loco Díaz. Que llega con la derecha a la cabeza. Cross del argentino. Gancho de Díaz. Desde las cuerdas Vidal con dos derechas. Últimos segundos del round 9. Camina a la izquierda. La izquierda. Lo espera ahora. A mitad de pelea cambió la táctica Vidal. Ahora parado de zurdo. Raro en él. Round 10. Round final. Boxeo de primera en Montevideo. Y un combate que está ahí. De acuerdo a la experiencia que tiene este equipo periodístico. Y quienes siguen el boxeo desde hace muchos años. El tercer puño del que hablábamos es la localía. Pese a que allí está la tarjeta de tres puntos en favor de Díaz. Que confecciona Silvana Carcetti. Y ahí aparece la cartulina de la gente. Coincidiendo. Golpe. Golpe viene Vidal con la izquierda abajo. Respondía Díaz con la zurda arriba. Pero vuelve a llegar el uruguayo. El gancho de izquierda. Ha sentido Díaz un golpe al cuerpo. Y también la zurda a la cabeza. Ahí apuntó y falló. El rafaelino con su derecha. Trabaja Vidal al cuerpo de nueva cuenta. Dos zurdazos a la zona hepática. Pero Díaz aguantando. Cruza bien la derecha Vidal. Otro momento lucido ahora del púgilo oriental. Invicto en 15. A ver si puede capitalizar este buen segmento Vidal. Está cansado Díaz. Ya lo venimos advirtiendo desde hace dos asaltos. Vidal impreciso. Igual trata de llevar al ritmo de la pelea. Acertó una linda combinación. Ahora de contra. El de Montevideo. Llegando con la izquierda. Camina hacia adelante. Díaz. Eso no es atacar. Eso es avanzar. No está produciendo mucho. Y le dicen a Vidal en su esquina. Está muerto. Se nota a leguas el cansancio del loco Díaz. Falla Vidal el cross de derecha. Pero el argentino está exhausto. Busca a Vidal. Un minuto le queda la pelea. Dos ganchos de izquierda. La derecha en cross del uruguayo. Otra derecha más de Vidal. Vaciló Díaz. Combinación del Peti. Jugó clarito. Con el 1-2. Y la derecha abajo. La zurda arriba de Vidal. En un round duro para Omar Díaz. Con un Vidal que está como nunca en la pelea. Luciendo bien. Pero su producción es análoga al cansancio que está mostrando. El de Rafaela. Último segundo. Se va la pelea. Falla el gancho de izquierda de Vidal. Díaz se le pega al cuerpo para que Vidal no produzca. Dos zurdas de Vidal. Buscó el hígado. Se acaba el combate. Falla de izquierda Vidal. Pero llega con el jab luego. Izquierda abajo. Derecha arriba. Campana, campana, campana. Se acabó el combate. Amigas y amigos de boxeo de primera han boxeado 10 vueltas por el título de latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo. El décimo segundo en el ranking de ese organismo. Amílcar Vidal Jr. El argentino de Rafaela Santa Fe. Omar Díaz. Falso, el combate, es decisión unante. Tarjeta del señor Fabricio Correa, 99 a 91. Tarjeta del señor Nicolás Pesco, 98 a 92. Tarjeta del señor Marías Inguales, 97 a 93. Y así yo. ¡Listo! Machame la doble, Marcelo. Cantaba Jaime Ross. Señores, tomen asiento Cegos de primera